Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, contamos con la presencia del ingeniero Adolfo Pérez, quien es el Director General de PROMESE. Dirección General de Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo. Gracias por estar con nosotros, Director. Las gracias a ustedes por la invitación. Bien, la función principal de PROMESE hasta hace unos meses eran dos. Tener y abastecer las farmacias del pueblo y suplir y abastecer a los hospitales del sistema público de nuestro país. Ahora, menciono acá hace meses porque también se agrega el adquirir los medicamentos de alto costo, no distribuirlo, pero sí adquirir los medicamentos de alto costo, que a su vez el Ministerio de Salud, a través de su programa de alto costo, distribuye a los pacientes que están bajo este programa. Director, iniciemos hablando un poquito de esta parte que usted tanto ha trabajado del inicio de su gestión, que es las farmacias del pueblo. Estamos ya casi en un tercer año de gestión. Y háblenos un poquito de cuál ha sido el avance de estas farmacias del pueblo, cuántas tenemos en este momento y un poquito de la cantidad de medicamentos que tenemos y si son suficientes. Ciertamente las farmacias del pueblo representan el gran proyecto social de PROMESECAL porque es el proyecto que permite que las familias de escasos recursos puedan adquirir sus medicamentos, especialmente para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, a un precio accesible para cualquier bolsillo. Y entonces nosotros cuando habilitamos, cuando instalamos una nueva farmacia del pueblo, lo que estamos haciendo es garantizando acceso a medicamentos, a familias, que si tuviesen que comprarlo al precio del sector privado probablemente no pudieran hacerlo. Porque por lo regular estas farmacias del pueblo están ubicadas o en barrios populares o en zonas apartadas, zonas rurales, donde las poblaciones por lo general son de escasos ingresos. Y entonces es un proyecto importantísimo para nosotros, es una función, digamos que medular de nuestra administración, garantizar que las farmacias del pueblo estén abastecidas y que también puedan crecer, puedan aumentarse en cobertura, porque a la medida en que tenemos más farmacias, tenemos más acceso a medicamentos y más familias se están beneficiando. Ya son 617 farmacias del pueblo y en lo que va de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader hemos entregado 76 farmacias del pueblo, 76 nuevas farmacias del pueblo. En esto que llevamos, que todavía no alcanzamos los tres años de gestión, tenemos previstas dos, tres nuevas farmacias para culminar ahora en este mismo mes, bueno ya este mes está terminando, digamos para las primeras semanas, las primeras semanas del mes de julio y para las últimas semanas del mes de julio, esas son tres farmacias en Santo Domingo Oeste, en el municipio de Santo Domingo Oeste, tenemos tres más también para el municipio de Constanza, parajes del municipio de Constanza que van a tener sus farmacias del pueblo. Sí, las farmacias del pueblo representan una gran oportunidad para las familias, como les decía, y ciertamente hemos tenido un aumento significativo de la demanda en la red de farmacias del pueblo. Un dato relevante es que cuando comparamos las ventas hoy contra lo que ocurría, por ejemplo en agosto del año 2020 cuando llegamos a la institución, las ventas de las farmacias del pueblo han aumentado un 43%. Esto implica que los inventarios que nosotros tenemos para las farmacias ahora se agotan más rápido, en gran medida también porque hemos recuperado la confianza en los medicamentos, la confianza en la institución, y entonces esto aumenta, mejora, digamos, la posibilidad de que la gente se siente identificada con lo que nosotros hacemos, que es dispensar medicamentos de buena calidad, de bajo costo y con acceso oportuno y racional. Director, normalmente uno en estos programas conversa la parte del funcionario, cuántas farmacias tenemos, cómo están las ventas y todo eso. Vamos a tocar una parte que siempre nos llega posterior a las entrevistas, y son los aspectos de la farmacia del pueblo que quiere saber el dominicano. O sea, háblenos de estos puntos, dónde están, si están a nivel nacional, qué te vende una farmacia del pueblo, porque usted menciona dos tipos de medicamentos, hipertensión y diabetes, y a mí me dicen que ahí hay dos o trescientos medicamentos, o vitaminas, proteínas y muchísimos productos que utiliza la gente. Y cuál es el tipo de precio que se puede conseguir estos medicamentos, y si en algún momento dado los planes, por ejemplo, de los seguros que recubren algún tipo de medicamento, los planes que tienen los... para programas de pacientes crónicos, se conectan con la farmacia del pueblo. ¿Vale un poquito de esto? Comenzando por la última parte, nosotros estamos en conversaciones con el Senasa, a los fines de ver qué posibilidad hay de habilitar que esos seguros pudieran, ¿verdad?, utilizarse también para la dispensación de medicamentos, y que aunque el costo es mínimo, cuando se trata del precio de venta en una farmacia del pueblo, pues también sería interesante esa parte, pero eso estamos haciendo conversaciones con Senasa, y visualizándose a través de una plataforma tecnológica, pudiéramos en un futuro tener esa posibilidad. Nosotros tenemos farmacia del pueblo en todo el país, tenemos farmacia del pueblo en las 31 provincias y en el Distrito Nacional, en todas las provincias tenemos farmacia del pueblo, y ahora estamos abriendo nuevas farmacias del pueblo, dándole prioridad a zonas rurales, a zonas, territorios, donde no hay un lugar ni público ni privado, donde la población puede comprar medicamentos. Yo puedo ir a una farmacia del pueblo, ¿y qué medicamentos yo puedo, o productos yo puedo conseguir ahí? Ahí están todos los medicamentos contenidos en el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana, los medicamentos del cuadro básico son los medicamentos esenciales, ahí están los medicamentos diabetes, hipertensión arterial, les decía eso, porque justamente son estas enfermedades crónicas las que requieren una constancia, en digamos la utilización de medicamentos. Pero hay productos periátricos, para el tómago, para... Tenemos también los medicamentos, por ejemplo, para los febriles, tenemos también los jarabes, tenemos medicamentos, las proteínas, las mismas proteínas que están en las farmacias privadas, en los supermercados, están en las farmacias del pueblo, tenemos también complejos vitamínicos, tenemos también algunos insumos como bastones, y algunos productos que se utilizan también como pañales de adulto, en fin. Tenemos una gran gama de productos que son los que están ahí contenidos en el cuadro básico, los medicamentos, y otros que son, digamos, que compensan el propósito de las farmacias del pueblo, porque sabemos que tienen una gran demanda. Estaremos lanzando justamente en las próximas semanas, muy probablemente la próxima semana, un procedimiento de urgencia para mejorar el abastecimiento en las farmacias del pueblo, debido al aumento súbito de la demanda que hemos verificado este año, y con el compromiso que tenemos, que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, que tenemos nosotros de Promesecal, de garantizar farmacias que estén totalmente abastecidas para dar respuesta a la población. Entonces, estaremos comprando, vamos a decir, esa gama de medicamentos de alta demanda, para garantizar que el suministro se mantenga también confiable, estable, totalmente abastecido, como ha ocurrido en este primer semestre del año 2023, ya en la segunda parte de este año, y que la población pueda beneficiarse. Las farmacias están en todas partes. Los precios. Los precios son infinitamente inferior a los precios de una farmacia privada. Cuando comparamos los precios de la farmacia del pueblo, por ejemplo, el precio de venta de la farmacia del pueblo con el precio más barato de la farmacia privada, nosotros hemos hecho estudios que en un año, el ahorro que le puede significar a la familia puede superar los 2 mil millones de pesos. Cuando se calcula lo que se ve... ¿Es cierto que una pastilla de 2 pesos en una farmacia del pueblo puede costar 10 pesos en una farmacia privada? Mucho más. Nosotros tenemos tratamiento para la hipertensión arterial de un mes, que se puede resolver con 25 pesos en la farmacia del pueblo, y probablemente te puede costar 2 mil pesos en una farmacia privada. Pero allá los medicamentos, y eso la gente tiene que entenderlo, todos los medicamentos son genéricos, no hay medicamentos éticos. Hay medicamentos de marca, tenemos medicamentos de marca, incluso los mismos medicamentos que están en farmacia privada. Las proteínas son las mismas. Y tenemos medicamentos también, algunos de ellos como antibióticos, no quiero decir nombres comerciales, pero tenemos algunos antibióticos que son de marca de laboratorios de clase mundial, laboratorios europeos, suizos, medicamentos de Estados Unidos, medicamentos de Canadá, medicamentos de Europa, España, de países europeos. O sea, tenemos medicamentos de marca. Ahora, en sentido general, el gran volumen son medicamentos genéricos, obedece fundamentalmente al mecanismo de compra que nosotros tenemos, pero también todos esos medicamentos tienen registro sanitario. No importa si son genéricos de marca. Hay medicamentos que sean, cualquier medicamento que se dispensa a través de la farmacia del pueblo, o cualquier medicamento que adquiere Promesecal, también dispensamos o le entregamos medicamentos a los hospitales públicos, todos tienen registro sanitario, todas las empresas reúnen todas las certificaciones, estándares, controles de calidad establecidos por Dijemap, que es la entidad regulatoria, es decir, que todas las empresas deben tener... ¿Todavía ustedes mantienen el laboratorio para hacer análisis de los productos que adquieren? Por supuesto, tenemos... Hacemos como unas muestras... Nosotros tenemos una alianza estratégica con el Laboratorio Nacional Doctor de Filló, y entonces ahí hay personal de Promesecal en el laboratorio que hace las pruebas organolécticas, todas las pruebas químicas, para garantizar que esos medicamentos contienen efectivamente lo que está descrito en el registro sanitario. Y tenemos también un sistema bastante robusto, es importante resaltarlo, dentro de Promesecal, dentro de la sede, para el control estadístico a través del conteo de muestras, a través de la tabla de Militar Estándar, y verificar si los lotes son conformes o no conformes, según la cantidad de muestras y lo que indica la tabla de los requerimientos de calidad. Y entonces, nosotros tenemos un riguroso sistema de calidad, cuando los medicamentos llegan a Promesecal, nosotros los colocamos en cuarentena, se quedan ahí hasta que pasan todas las pruebas, todos los controles rigurosos de calidad, y una vez se determina que es un medicamento, que ese lote que se recibió satisface los criterios de calidad, se libera y entonces pasa a los hospitales públicos o a las redes de farmacia del pueblo, si es para la dispensación a los pacientes. ¿Hay que tener una receta de un médico, una indicación, para yo poder comprar en una farmacia del pueblo, o yo puedo ir, si le dame mi tratamiento de, si yo me sé el nombre de mi medicamento y lo hay, yo puedo comprarlo? Hay medicamentos que son con receta, y hay medicamentos que son sin receta, de libre venta, tal como ocurre en una farmacia privada, a los que son con receta, el personal que está ahí en la farmacia del pueblo... Pero estamos hablando de medicamentos controlados. No, y medicamentos que usan receta, los medicamentos que van con receta se venderán con receta, y los medicamentos que son sin receta, bueno, pues entonces son de libre venta, a lo que le llaman out of the counter. En el caso de los medicamentos controlados, nosotros los manejamos en Promesecal, pero fundamentalmente para los hospitales públicos, que le garantizamos esos medicamentos, y también para algunos programas especiales que nosotros tenemos. Pero la farmacia del pueblo, al igual que una farmacia privada, se rige por los mismos estándares, por las mismas políticas, y le van a pedir los dependientes que están allí, conforme sea la situación, si lleva receta o no lleva receta. Pero lo importante es que nosotros tenemos que trabajar todos los días para garantizar que estas farmacias estén abastecidas, que seguir creciendo, que se siga ampliando, que se siga profundizando este proyecto social, porque la farmacia del pueblo, además de la respuesta en salud, estrictamente en salud, cuando analizamos acceso a medicamentos, también una respuesta económica, una respuesta a las finanzas familiares, porque cuando una familia tiene la capacidad de acceder, de comprar en una farmacia del pueblo, ese diferencial del gasto de bolsillo que se genera en la compra de medicamentos, definitivamente se constituye en un ahorro que permite solventar, resolver otras situaciones. Entonces, ese es el gran reto que nosotros tenemos. Porque los medicamentos se venden a veces por debajo de su precio de costo. Nosotros no perseguimos renta, no perseguimos beneficio, nosotros no perseguimos rentabilidad. La farmacia del pueblo, por eso te digo que es un proyecto social, es cumpliendo el rol de garante social que tiene el Estado, en este caso el gobierno, como administrador del Estado, su rol de garante social es que los medicamentos lleguen a las familias, especialmente a aquellas de menos ingresos. Entonces, nosotros no le ponemos margen de beneficio a los medicamentos que adquirimos, pero tampoco nosotros cargamos toda la plantilla de gastos operacionales que tenemos, que tiene una empresa privada, en este caso Promesecal, que tiene la nómina, que tiene el gasto de combustible, energía eléctrica, transporte, bueno, todos esos gastos colaterales que se generan como consecuencia de la operación de la red de farmacia del pueblo, eso lo asume el gobierno, lo financia, lo asume, y entonces nosotros lo que trasladamos es el precio de adquisición, es el costo de adquisición, lo trasladamos al precio de venta, sin marcar un beneficio adicional, ni tampoco los gastos que se generan como consecuencia de la operación de la institución. ¿Y el tema de los mochileros, lo resolvieron? Es una práctica que nosotros hemos combatido permanentemente. Usted luchó mucho con eso al principio. Así es, desde que llegamos a la institución, y podemos decir que es una práctica que está bastante controlada. Es bueno decirle a la gente que los mochileros son personas que se daban, cogean una mochila y visitaban todas las farmacias del pueblo y compraban medicamentos, insulina sobre todo, a bajo costo subsidiado para entonces irlo a vender en las farmacias privadas. Y al barrio también, muchas veces a los barrios van y recorrían muchas farmacias del pueblo, buscaban las insulinas que tienen una diferencia de precio 3, 4, 5 veces menor que una farmacia privada. Nada más le vendían una y dos en cada farmacia. Exacto, y entonces conocen las personas, los pacientes diabéticos de su comunidad, y se las llevan allá, y entonces van y se las llevan a la casa. Pero nosotros hemos detenido todas esas prácticas y hemos contado con el apoyo del personal, de las farmacéuticas que están al frente de las farmacias del pueblo, de las auxiliares de farmacia. Digo farmacéuticas y auxiliares de farmacia porque en la inmensa mayoría son mujeres. En más de un 85, 90% son mujeres. Y entonces hemos contado con ese apoyo para garantizar que esa dispensación se haga racional. Y por lo regular también en los territorios rurales todo el mundo se conoce. Entonces ya ellos saben cuando va un paciente diabético, si fundamentalmente, si realmente obedece a esa necesidad. Cuando va un paciente de cualquier tipo, porque son, digamos, clientes habituales. Son las mismas personas que compran. En esa comunidad de pequeñas todo el mundo se conoce. Entonces nosotros sí son prácticas que hemos combatido y esperamos ya también que desaparezcan en su totalidad porque estos medicamentos no son para hacer negocio. Estos medicamentos son para que la población de menores ingresos se beneficie teniendo acceso a ellos y que pueden entonces a partir de ahí recuperar su salud. Bien. Promeset suple los hospitales del sistema público de nuestro país. Que hay muchas diferencias. Hay mucha gente que confunde. Algunos hospitales que están bajo patronatos. Algunos que son de autogestión. Háblenos un poquito de a qué hospitales suple Promeset. ¿Qué tiene que suplir Promeset? Porque, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un director de un hospital y me decía, bueno, es que la diferencia de los productos, a veces los hospitales tenemos que comprar los de insumos. ¿Qué tiene que suplir? ¿Hasta dónde se puede decir cuál es la responsabilidad de Promeset? Porque el Estado es uno, el gobierno es uno, pero Promeset tiene una responsabilidad ante un hospital determinado. El hospital tiene un rango de acción diferente. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes y qué les suplen ustedes? Nuestra responsabilidad es garantizar el abastecimiento de los hospitales públicos desde el año 2000, cuando se le agrega el CAL a Promeset Central de Apoyo Logístico por una decisión del presidente de ese entonces, Hipólito Mejía, se le descuentaba los hospitales de un subsidio, una subvención, que ellos tenían y que todavía tienen, un 40% y ese 40% se inyectaba a Promeset Cal para que Promeset Cal lo comprase de medicamentos e insumos y se lo entregase entonces, digamos, en estos productos, en estos artículos a los hospitales públicos. Y entonces hay que se crea esta estructura de que Promeset Cal también compra para los hospitales. Y nosotros entonces tenemos un presupuesto determinado para cada uno de estos hospitales conforme a ese 40% de subsidio que tienen cada uno de ellos, de subvención, y nosotros le entregamos periódicamente todos los meses a los hospitales públicos estos medicamentos y estos insumos. ¿Por qué usted menciona medicamentos e insumos? ¿Es que, por ejemplo, los químicos, los productos de limpieza, los productos sanitarios? Eso ya lo compran los hospitales aparte. Nosotros solamente es medicamentos e insumos médicos gastables. Ah, la gasa, la jeringuilla. Exacto, jeringuilla, gasa, batas, guantes, todo eso. Entonces nosotros hacemos esas compras y se lo entregamos. Tenemos un presupuesto que ha sido aumentado en este año. Ha sido duplicado el presupuesto para la compra de medicamentos e insumos que van orientados a hospitales públicos. Y acabamos de concluir, la lectura de las ofertas económicas se hizo la semana pasada. Estaremos adjudicando en la próxima semana. Y ya entonces, a partir de los próximos días, estaremos duplicando la cantidad que nosotros le entregamos a los hospitales. ¿A cuáles hospitales nosotros atendemos? Bueno, todos los hospitales de la República. Todos los hospitales que están regidos en el SNS, en el Servicio Nacional de Salud, todos los hospitales que están contenidos allí, reciben abastecimiento de parte de Promesa. Los hospitales de autogestión reciben también de Promesa. Claro, los hospitales de autogestión, nosotros les facturamos y entonces ellos pagan esas facturas. ¿De lo que producen de las ARS? De lo que ellos facturan y de lo que ellos recogen también de sus facturaciones, de su cobro, también de su servicio, a través de los seguros y de las aseguradoras. También las unidades de atención primaria, que son... Los hospitales públicos son más de 180 que se abastecen desde Promesecal. Las unidades de atención primaria, las UNAPS, que anteriormente se llamaban policlínicas, bueno, son más de 1.600, también se abastecen desde Promesecal. Las regionales del Servicio Nacional de Salud, que hay ocho regionales, también se abastecen. Entonces, a través de las regionales, ellos suplen la SUNAP, pero ya, digamos que nosotros le entregamos de manera consolidada a cada una de esas ocho regionales. Si se generase también la oportunidad de un hospital nuevo que se inaugura y todavía no tiene código, pues a través de la regional también Promesel le satisface su demanda, lo abastece. Los hospitales castrenses también son abastecidos de Promesecal. El de la Policía, el de la Fuerza Aérea. El de la Fuerza Aérea y el del Hospital Central de las Fuerzas Armadas también. Y entonces, todo eso se maneja desde Promesecal. Todo eso lo manejamos nosotros ahí. Tenemos que tener esos almacenes bien abastecidos para todos los meses, sin mancar, sin faltar, entregarle a ellos ahí, a los hospitales públicos, y que ellos entonces puedan mejorar. Sabemos que falta un espacio todavía. A veces los hospitales todavía tienen que comprar. Pero existe la voluntad del presidente Luis Abinader de que todo lo que se reciba a los hospitales públicos sea desde Promesecal, porque los precios de adquisición de nosotros por el volumen de compras que manejamos, por la metodología, el método, la transparencia, la competitividad y la eficiencia de los procesos es mucho más económico que cuando ellos compran fuera del esquema de Promesecal. Y por eso precisamente que se ha duplicado el presupuesto e irá aumentando también de manera significativa con el paso del tiempo en la medida también en que las circunstancias así lo permitan.